Ese mono, es un mono mono, un mono Oye, doy la vuelta, te lo agarro y tomo mi plata Ese crape Un simio, que llegue? Cuanto me pagas? Cuanto me pagas? A ver, Mikty a modo mono Simio Detected Mikty me ha dado su celular Para que yo, ganara su stream Mi regalo no te va a dar mi banana De premio Mikty no lo pases por favor que me fueran Si lo pases No lo pases tu En el simio En el simio, en el simio En el simio, estaba en el piso Sorry Mikty Que paso? Es que estaba grabando Y sentaba asi en el piso Subimos y estaban viendo piso Muy bien